Lente Regional, noticias y opinión. La estrategia por la integridad de la mujer para analizar y avanza. Seguimos trabajando y venimos realizando una serie de acciones y estrategias para disminuir las cifras de violencia que se han presentado en el departamento del Caquetá y más por situación de pandemia. Esa estrategia nos permite poder empoderar a la mujer en conocimiento para que sea replicadora y poder ayudar a otras mujeres que están sufriendo situaciones de violencia o ellas mismas para que estas cifras o para que esto no vuelva a suceder. Esta estrategia tiene tres componentes. Uno de ellos es la verificación por medio de una encuesta donde las mujeres diligencian una información sobre si están viviendo diferentes situaciones de violencia y se tienen en cuenta los entornos social, familiar, laboral. El segundo componente es la orientación teórica. Le damos una formación o capacitación a las mujeres sobre la ley 1257 y todas las herramientas que tienen para poder mitigar esas situaciones de violencia. Y la tercera es una lúdica, un fuego que lo hemos denominado, fuegala por tus derechos, donde ellas van a apropiar el conocimiento de acuerdo a los dos componentes anteriores y van a identificar si están viviendo o qué momentos de violencia están viviendo y a qué instancias o instituciones deben recurrir. Esa estrategia queremos implementarla en todo el departamento del Caquetá, en los barrios de todos los municipios, vamos a articular con las comisarías de familia de los municipios, con las secretarías de gobierno de inclusión social para que esa estrategia sea implementada y también realizarlo en la parte, en el sector rural, con las mujeres del sector rural que están siendo, que son las mujeres que más están viviendo esa situación de violencia. Es un ambiente importante que se han registrado también hechos de violencia contra las mujeres lanzar ese tipo de estrategias. Claro que sí, claro que sí, por eso el gobernador priorizó que esa estrategia fuera lanzada en el municipio de San Vicente del Caguán, teniendo en cuenta la correría que hemos realizado en este municipio y así poder generar acciones y poder mejorar estas situaciones. Muchas gracias a Viviana Otalla. También hablamos con el gobernador Armén Fogásca Trujillo, quien ha manifestado el compromiso de su administración para defender a las mujeres y erradicar la violencia contra ellas en esta parte del sur del país. Sí, esa es nuestra política, nuestra misión, defender en todos los sentidos a las mujeres. Tenemos que hacer de que este Caquetá sea un departamento libre de violencia contra las mujeres. Por eso lanzamos diferentes estrategias, como usted mismo se han dado cuenta, hace poco lanzamos la estrategia La Línea Violeta, también en contra de la violencia contra las mujeres. Y hoy estamos lanzando otra estrategia también para defender a la mujer caqueteña, como compromiso que he adquirido como gobernador, desde que tengo que hacer de que se erradique la violencia contra las mujeres en el departamento del Caquetá. Desde la Oficina de Mujer y Género de la Gobernación de Caquetá, seguirán diseñando estrategias para luchar contra el maltrato a las mujeres. Desde el municipio de San Vicente del Caguán, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.